¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de su podcast de pesca bien trincado. Estoy de nuevo con mi brother, José Manieblas. Bienvenidos, banda. Y el día de hoy, hermano, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de un tema muy bonito porque nos va a hacer recordar buenas pescas. Ok. El día de hoy el tema es señuelos que más y mejor pesca nos han dado. ¡Uh! Señuelos que más y mejor pesca nos han dado. En el tiempo que tenemos de pesca. Desde que iniciamos pescando hasta estos días. Y aquí sí vamos a hablar marca y modelo. Marca y modelo del que sea que te haya gustado en cada etapa que hayamos pasado de pescadores, ¿no? Perfecto. Pues bueno, yo traigo anotado. Dale con el primero si quieres tú. Yo creo, aquí se van a notar un poco como las etapas de cada uno como pescador, yo creo. Yo traigo anotados como unos siete señuelos. El primero que traigo es un X-Rap 10 de Rapala. El X-Rap 10 de Rapala. Notando claramente mis principios de pescador inshore de orilla. Claro. De pescando en los tubos, en los tubos aquí en el Maviri. Pescando parguitos y robalitos y bichis y cosas así. Y él no lo ha usado, hermano. Hermano, yo durante mucho tiempo dije que si me dejaran en una isla desierta con una caña y un señuelo y tuviera que llevar solo un señuelo para tratar de subsistir, sería una cañita con un X-Rap 10 de Rapala. Yo creo que cualquier cosa de más o menos tamañito come un X-Rap 10. Puede comer un reciclo. Sin problema alguno, lo puedes pescar en zonas, para pescar en zonas de este tipo, así como que en arrecifes o en zonas como de estructura no muy profunda, digamos de dos a medio metro de profundidad o un cruz un poco menos. El X-Rap está perfecto, ahí va haciendo movimientos erráticos sobre la estructura. Y a mí me dio pesca, hermano. Le saqué cientos de pargos, mis primeros parguitos casteados en el manglar y en los tubos y todo eso fueron con X-Rap 10. Particularmente a mí me encantaba uno que era color… Ay, no, ¿cómo se llama el de Rapala? Uno que era, creo que era Hot Orange o algo así, que era como el lomo naranja con la panza amarilla y la cabeza como más oscura, como roja. O sea, como roja, ese era el que a mí me gustaba, pero sí, a mí me dio muchísimo, muchísimas capturas. Muchas capturas, grandes, pequeñas o… Grandes para lo que en aquel tiempo, en los lugares donde yo pescaba, eran grandes, que era, o sea, me dieron varios parguitos de kilo, kilo y medio, que en aquel tiempo en esas zonas era un buen pargo. Sí, claro. Naviri, mil novecientos setenta y tantos, y que era pausto. El X-Rap salió como en el 2000. No soy tan viejo. Eso es como… No, me refiero que… Sí, que cuando había más pesca de orillas, yo sé. No, estoy hablando… Bueno, pero sí está interesante hablar de más o menos qué fecha. Estoy hablando yo como del 2005, más o menos. Ok, no, no hace tanto. Pues ya, hace como casi veinte años. Ay, su madre. Ok, perdón. Ahí te aviso. Ahí te encargo, ¿no? Qué bestia, güey. Bueno, sí. Hace casi veinte años, ¿sí? No, es que dos mil sí ya. Madre, qué mal me vi con ese comentario. A ver, hermano, estamos a dos mil veinticuatro, dos mil… El próximo año serían veinte años. Diría, diría, por ahí, no, es que la pandemia me comió dos años. Y aún así te quedas dieciocho. Dieciocho todavía, güey. No, cabrón. No, sí. Ese señor yo también lo he usado. Mucho tiempo lo usé. Muy bueno. Sí. ¿Tú lo has usado en pesca de lovina? O sea, como un jerkbait. Claro, como un jerkbait total. Sí, totalmente. Claro, ok. Buenísimo. Yo creo que, particularmente en esta zona, muchísima gente empezó a pescar con ese. Cuando nosotros empezamos, que éramos pocos o éramos menos los que pescábamos con señuelos aquí. O no había tantas marcas también, ¿no? Claro. Eso pasaba mucho. Sí, exacto. Y se va a notar en esta lista que vamos a empezar a darle. Pero bueno, ese es como que el que primero está ahí en tus épocas. Bueno, yo, lagartija de Bass Pro Shops, hermano. Lagartija. Para pesca de lovina. Cachora, cacho. La cachora. Porque ustedes no son de Sinaloa, pero aquí en Sinaloa las lagartijas se llaman cachoras. Exactamente. La lagartija de Bass Pro Shops, la cachora de Bass Pro Shops. Esa a mí me dio muchísima pesca. No te pregunto qué color, porque ya todos lo sabemos. Hay otro, watermelon.rojo. ¿De qué tamaño? No, yo sí usaba distintos colores. Había una que no recuerdo el color ahorita, pero era como color como dorado. Como con oro. Como flakes dorados. Y panza blanca. O como toda dorada. Flakes dorados y la panza blanca. Sí usaban distintos colores. Pero es que la lagartija... Mi récord de lovina fue con eso. En Arreglo, Texas. Me ha dado muchísima... Fue 2017, creo, por ahí. Me ha dado muchísima pesca. Me ha dado muchísima pesca. ¿Por qué? Pues, hermano... Era lo que tenía. Era lo que tenía. Era que cada que mi papá iba a Estados Unidos o que algún gringo venía o algo, les pedía que me trajeran y me trajeran mis 10 bolsitas, 15 bolsitas. Y era como que lo que más se vendía aquí local, ¿no? Claro. Y también cabe aclarar que en esta zona, en la zona del norte de Sinaloa, no sé qué fue primero, el huevo o la gallina, pero es lo que más se vende, pero también es lo que todo el mundo usa para pescar, o sea... Exacto. Hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha, claro, por mucho. Yo tengo rato que dejé de usarlos porque me empezaron a gustar, que ahorita había una lista más adelante, otro tipo de señuelos, plásticos también, pero era... No quiere decir porque esos sean menos efectivos. No, 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 para nada. Pero te entiendo, lo pescaste durante tantos, tantos años, que llegó un momento en el cual, sabes que quiero usar otras cosas, quiero pescar diferente. Claro, claro, quería pescar con... Que el concepto va a ser, bueno, ahorita con otro señuelo que voy a decir, va a ser más o menos lo mismo, pero al menos tenía, o empecé a tener como que resultados un poquito diferentes, pero sí, la lagartija de Bass Pro Shops era, y esa ha sido... ¿De cuántas pulgadas? Y sigue siendo legendaria. La de cinco, la... Creo que es la de cinco, si mal no me equivoco, porque sí es la de cinco, La que no es tan grande. La normalita, por así decirlo. Nada, buenísima, buenísima. Muy, muy, muchísimas lovinas, hermano. Uf. Me imagino. No, muchísimas. Bueno, yo traigo... Seguimos en la etapa de Rapala. En la etapa de Rapala. De nuevo, muy condicionado por lo que se encontraba en las tiendas locales, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, el Skitter Pop 9 de Rapala. El popper ese de Rapala, el Skitter Pop, que es de madera de balsa. Sí. ¡Guau! Ese fueron mis prim... Con ese señuelo me enamoré yo de la pesca con poppers, de la pesca con superficiales, ¿no? Mis primeros paros con poppers eran con ese. Durante mucho tiempo, mi pargo más grande del manglar, que era como de dos kilos y medio, fue con un Skitter Pop. Me gustaba mucho uno que era como blanco con naranja, como teatigrado naranja, que después lo descontinuó Rapala en ese color. Y después lo sacamos en Surfox, porque a mí me gustaba mucho ese color. Y sí, a mí me dio muchísimos, pero muchísimos paros que ahora que lo menciono, también no lo tenía notado en la lista, pero el Fox Pop de Surfox también me dio muchísimo. Y hay muchísimos videos de tus inicios con él. Claro, exactamente, sí. Totalmente. Pero sí, ese Skitter Pop, buenísimo. No, sí, muy conocido también, igual. En la pesca de lovina también. En la pesca de lovina, hermano. En la pesca de lovina muchísimo, sí. Yo hay un popper, no lo anoté por aquí, porque realmente no recuerdo la marca, pero aquí recuerdo que los guías le decían, tírate un rico. Era un popper pequeño, no sé si es de striking, no lo sé, pero era tan pequeño, hermano, y así un popeo, ese popper. No era como uno que, básicamente como forma de un cono con boca. Ah, sí. Tal vez es uno, aquí se vendía mucho, si vamos a lo de las tiendas locales, se vendía mucho una marca Rebel, que era como así. Probablemente se hubiera sido, hermano, ese popercito, hermano. Se casteaba bien, popeaba bonito. No, popeaba bonito. Hermano, es el que hizo a mí enamorarme de la pesca de superficie. Y que yo, o sea, loco. Y si yo en mi caja de pesca, en mi Tacobás, no traía uno, hermano. Aquí abajo, Oscar va a poner Tacobás igual Tacklebox. Exactamente. No, hermano, a mí ese en particular, digo, no recuerdo exactamente y por eso no lo puse, pero, uf, hermano, ese popercito. Igual el Skir Pop, mucho tiempo también lo usamos acá. Sí, total. A mí me dio Pargos, Lovinas, buenísimo, y me gustaba mucho. Lo que sí te... Muy buenos recuerdos. Es más, con un es... Es que no sé si te pasa, güey. Ajá. A mí me pasa muchas veces con los olores o algo que se te viene... Claro. Me acuerdo del señuelo, güey, y me transporta como que ese sentimiento de cuando yo estaba a chamaco y lo veía y lo usaba. No, hermano. Y es bien bonito también porque fue una etapa de pescador en la cual todos los días como que descubrías o aprendías algo nuevo y como que era bien padre como que llegar y escoger un señuelito y por fin lo compré y vamos a probarlo y... Estabas quemando por ir a tirarlo, güey. Me pasó también muchas veces de estar una hora en la tienda de pesca para comprarme un señuelo viendo la pared e irlo a comprar, estarme quemando para ir a tirarlo, llegar al día siguiente a tirarlo y en el primer lance a atorarlo y... Bailó. No, a todos nos ha pasado, hermano. A todos nos ha pasado. Pero bueno, continúo con la lista. Dale. El spinner, güey, hermano. En general. En general. Sí, porque ese... Esas muchísimas marcas había así por haber. Obviamente, conforme han pasado los años se han ido reforzando porque, recuerdo, los primeros spinners tendían mucho a abrirse con capturas grandes. O sea, cada pescado te los... Había que enderezarlo. Sí, había que enderezarlo. Había que enderezarlo o algo. O la falda mucho, muy delicada. Eran otras épocas. Pero, hermano, a mí los spinnerbait me fascinaban. Yo la primera... Yo recuerdo aquí nada más era de pescar con plásticos y con curricanes, ¿no? Con el crankbait. La primera vez que me prestaron a mí un spinnerbait, yo, ¿qué es esa chingadera con pelos, no? Y empiezo... No, me enamoré. O sea, realmente, la función que tiene el spinnerbait en la pesca de lovina y me tocó vivirla también en la pesca de tuco ahora que fui a Colombia. El más grande lo pegué con un spinnerbait. Casi me lo parte el cabrón y estaba reforzado. Pues aplica muchísimo para distintas circunstancias de la pesca, ¿no? Puedes usarlo a media agua, puedes usarlo a fondo. A mí me enamoró. El spinnerbait me dio muchísimas, muchísimas capturas. Me dio torneos. Los spinners me dieron torneos. Y, no, es un señuelo que hasta la fecha, hasta la fecha cada que tengo oportunidad lo tiro, ¿no? No, el spinnerbait me encanta. ¿Algún color en particular que haya sido tu favorito? Mi favorito, ahí no hay pierde con ese, ¿no? El blanco con chartreuse. El blanco con chartreuse con hoja colorado o willow. Colorado, hay uno que tiene la colorado y las dos y la willow. Ah, ok. Ese. Ese en particular, no, hermano, me encantaba. Y ese en particular y era como que me hacía sentir a mí mejor esa vibración que le daba ese tipo de... El huevo de las dos hojas así, pues, no, hermano, era una chulada. Fíjate que, a mí particularmente los spinnerbaits, yo tengo una historia como de amor y odio con ellos porque cuando empecé con la pesca de lovina yo sabía que eran súper productivos para la pesca de lovina y no sé si eran los lugares donde los tiraba o lo que sea, pero yo nunca logré cosas buenas con ellos al grado que los dejé de usar, ¿no? ¿Sabes dónde me enamoré de ellos? Así, 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 en la presa del Sabino, en la Josefa, porque es una presa que tiene muchísima cobertura, mucha, hermano, la metías ahí, y la paseabas en medio de las algas, en medio de la vegetación que ibas subiendo. Tu veías donde movía la y moco se venía, no, no, era una belleza, hermano. Es chulada. Una chulada. Bueno, yo aquí ya subiendo un poquito en la lista voy a meter uno que salió en mis primeros videos y ves mis videos más viejos, de hecho, creo que salen en los videos donde más, este, en los primeros videos que empiezo ya a hablar a la cámara, así, el Badonk Adonk de Bomber. Yo lo usé, lo llegué a usar también. Que ese en particular es un paseante que no es tan, tan conocido por mucha gente. O sea, mucha gente cuando piensa Bomber no piensa paseantes, ¿me explico? Piensa, este, Crankwitz. Sí, lo clásico, Los paletones. Pero ese, ese es un súper paseante, el Badonk Adonk es buenísimo. Pequeño paréntesis, ahorita que me acordé, esos son los originales pedorros, los que decimos nosotros, René y yo. Los Bombers. Los Bombers, los Carmecitos. Los originales, ya los Rapalas son, son inventos. Esos son los originales. Pero sí, el Badonk Adonk, hermano, a mí también me tocó usarlo. Pasea bellísimo, se lanza muy bien, a mí me encantaba, tuve muy pescas, muy, muy buenas con esas y aquí ya estamos hablando. A mí se me hace que fue de los primeros pacientes que yo utilicé. Ok. El Badonk Adonk. Buenísimo, órale, fíjate, yo creo que a mucha gente yo lo usaba y muy poca gente con la que yo platicaba lo conocía. Recuerda que yo acá en la lobina era más popper y se acabó. Claro, los lobineros son, bueno, ya ahorita yo creo que ya se ve más, pero durante mucho tiempo es como que para el lobinero, cuando vemos en esa zona es como que pesca de superficie, el flotador y el flotador es un popper. El flotador es un popper, exacto. El Tawara. El Tawara, exactamente, pero sí, el Badonk Adonk, ese me dio muy buenos pargos. ese Badonk Adonk, a mí también fueron, te digo, Pargos Curvinas me dio también. A mí lo que, ahorita que lo mencionaste, me recuerdo que, digo, me traslada eso, es la primera vez que lo usé y que yo lo traigo y pues batallaba como que para que nadara, pero cuando de repente llega una lobina y le pegue yo, ah, cabrón, o sea, nada, esa reacción de obtener una captura con un señuelo diferente, hermano. Yo recuerdo la primera vez que estaba yo aprendiendo a pasear un paseante, a mí nadie me enseñó, yo aprendí viendo videos en YouTube, cuando empezaba YouTube en aquellos tiempos y recuerdo así como que, bueno, pues según yo, tratando de recordar lo que vi en el video y ahí el paciente se veía como todo feo, como todo X y de repente que yo estaba así medio moviéndolo y que no me atacó, pero me hizo un borbollón algo. ¡A la madre! O sea, yo sí recuerdo, yo sí recuerdo, es más, tengo en mi mente esa imagen del borbollón, del paseante, del borbollón clava y así como que, o sea, es verdad, sí funciona, sí, sí, sí les salen esta cosa acá por arriba porque yo me acuerdo que cuando yo empecé a pescar con paseantes en los tubos aquí en las zonas del pescadoría locales, todos los días yo tenía que escuchar a gente que me decía, que llegaba a platicar y que decía, ah, ¿y ese va por arriba? No, a ese le hace falta un plomito para que baje. Ese con un plomito quedaría súper, todos los días alguien me decía, no, no, así jala este. Y lo mejor que podía pasar es que un bichi saliera y lo agarrara ahí como para que ya me dejaron en paz pero muchas veces no salía nada y no más así. Y decían, pobre morro. Sí, pobre morro. Y han de haber llegado a su casa y decir, anda un morro famoso allá, tirando con una cosa que iba por arriba. No se le ocurre, este incamia. Eso es algo así. Bueno, volviendo, el badonkadonk de bomber, ese es otro que me dio muchísimos pargos y robalos. Sí, ahorita que lo mencionaste me recordó muchas cosas también. Y hoy a otro, el Kranvik es el DT, los DT es Dive 2, 6, 10, o sea, dependiendo la profundidad que bajaban los paletones de Rapala. De Rapala, claro. No, esos paletones hermanos. Los que son de madera balsa. Sí, sí, sí. No, 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 esos paletones me han dado pesca como no tienes idea. Hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha los tiras mucho. Hasta la fecha los sigo tirando, sí. Cuando hay gente que están con paletón, el DT, y tú lo viste una vez en Wittes particularmente. Oh, sí. En un torneo. Era un torneo truncado. Era un torneo truncado por cosas del destino. Cosas de Sinaloa. Sí. Cosas de Sinaloa, me dijera los hermanos de Leche, el Adrián y la Mole. En ese torneo tuviste en particular que muchas veces la forma en particular que tiene no es como el panzoncito. No es un paletón que tenga, que muchos paletones tengan ese perfil. Sí. Y recuerdas que tú dices, bueno, es que voy a tirar otro paletón y no querían, querían ese perfil. Sí. Y ese perfil es el que a mí me ha hecho como que el predilecto de que, ah, no quieren nada. Ven para acá. Aquí vale irresistible. Pum, ahí está. Yo no quería, pero ahí está. Pero sí, ese paletón a mí me ha dado muchísima, pero muchísima pesca. Uf, hermano. Sí. Y en el cariño que les tengo en particular a mí es cuando voy con clientes. Lo que iba con clientes en ese entonces para muchos que no sepan era guía de pesca y el salvarme porque el estrés de no traer pesca con clientes, hermano, ahí te encargo. Me lo imagino. No, 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 Ni López Obrador y otro ahorita con las broncas que trae. Ni un youtubero sin video. Ni un youtubero sin video, hermano. No, no, hermano, eso es de lo peor y me sacaban mucho la chamba. Entonces, tengo muy bonitos recuerdos y hasta la fecha en videos recientes lo pueden ver que el DT, el DT. Sí, lo sigues tirando mucho. Sí, no, un día tendré que diseñar alguno que sea de mi, a uno se le ocurren pendejadas, hermano. Ok, sí, pero yo también de los paletones que los primeros que me tocó tirar, yo recuerdo una vez que fui a Wittes a un torneo como en el 2010, creo que fue más o menos, como no sabíamos pescar con plásticos, no sabíamos pescar lovinas, tirabas algo parecido. Y nuestros X-Raps días no nos los agarraban las lovinas. Estará pasando. Pues yo sabía que también las lovinas a agarrar. Es que esa presa de muchísima profundidad. Exactamente, los X-Raps está como complicado. Me acuerdo que me agarró una el X-Rap como que tiré en medio de unos palitos y ahí fue la única que me jaló con eso, pero bueno, también traíamos en nuestras cajas así como que dos paletoncitos que habíamos comprado en la tienda local y eran unos de T10. son un clásico, hermano. Bueno, yo traigo acá también anotado, bueno, ya nos pasamos al Darth Walker de Fisher King. No, hermano. Ese es épico, hermano. Sí, te comento que a mí es de los que más me ha dado pesca. También en el mangler. Sí, hermano. Sí, totalmente. Los Darth Walker que Fisher King es una marca mía, ya estamos hablando ya de la evolución de los años. ya estamos hablando ya de mi etapa como creador de contenido y el Darth Walker pues es un pacientito pequeño. No, hermano, yo la primera vez, el primero que usé me lo dices tú y yo la primera vez que lo vi me quedé Está muy chiquito. No, está madre. Viniendo de un background de Sara Spook de 13 centímetros. Sí, 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 o sea, yo no, está madre, no. Ajá. Vamos a ver qué pedo. Fuuu, o sea. Sí, o sea, a pesar de su tamaño y que no es particularmente pesado lanza muy bien, es muy aerodinámico, es como denso, entonces lanza muy bien. Mucha gente se sorprende por eso y yo creo que si fuera más grande hasta se vendiera más pero parte de su belleza es precisamente es el tamaño pero se lanza muy bien, trabaja, o sea, pasea súper fácil y súper bonito, o sea, quiebra mucho y yo creo que el perfil que tiene. El perfil, ajá, el tamaño es perfecto, hermano, entonces y no sé si te ha pasado a ti pero a mí me ha dado desde parguitos de 100 gramos hasta pargos de robalos de 2 kilos, 3 kilos, entonces es cuando está cuando están aquí comiendo camarón en el mangar es lo que mejor es lo que mejor funciona y vas a decir oye, pero no funciona mejor un camarón artificial, no, cuando están comiendo el camarón cuando están comiendo camarón así el camarón está saltando y están comiéndose arriba y se están comiendo arriba exactamente y el perfil yo en algún video lo dije y estaba pescando de hecho en ese video en particular el mena pegó un robalo hermano como de no sé, 4 kilos con un dark walker precisamente no recuerdo el color y yo estaba tirando el fire tiger o el clásico estaba tirando y yo en el video digo bueno hermanos no estamos agarrando nada porque estaba tirando otro paciente no estaba tirando no sé yo y era de que no estamos agarrando nada vamos a poner un perfil vamos a tratar de asimilar un camarón con este perfil que no sé te comieron ¿cómo vas a hacer con eso? eso es un pez ese es un camarón y eso es un pescadito sí, exactamente me refería a eso particularmente no tiene que parecer camarón para imitar un camarón no hermano el movimiento y el perfil es el de un camarón imita perfectamente un camarón huyendo y en el video se ve perfectamente en cuanto cambiamos eso empezó la locura sí, totalmente a mí ese señorito espectacular para la pesa aquí en los manglares también muchas lovinas me ha dado sí, lovinas también el problema que tiene para las lovinas un paciente tan pequeño no sé si a ti te ha pasado o si lo has tirado para la lovina es que es un paciente pequeño con anzuelos pequeños y la boca de la lovina es muy grande sí y bueno esa es la lectura que yo le doy le tiran mucho pero como que no se enganchan tanto tan así que la primera vez que pescamos juntos tiraste uno la agarraste la subiste ese soltaste te encajó en el dedo ese video está buenísimo ahí está la primera vez que pescamos te encajaste el Dark Walker en el dedo pero pasado el ancho y yo feliz te acuerdas eran de las primeras en soleas ya las lleva 4 mil ya no lo ven en los videos ya lo grabamos pero bueno sí el Dark Walker espectacular buenísimo hermano de ahí yo brinco como te digo ya después a otro que es un plástico también pero ese me dio muchas capturas de muy buen tamaño que es el Rage Book de Striking el Rage Book es un es un creature bait como una cucarachita por así decirlo con dos patitas cortitas y más o menos así gordito no hermano eso es una es una locura lo que a mí me dio pesca muchísimos años esa madre me dio muchísima pesca y muy buena buenísima ese señuelo tiene una particularidad que cuando cae al agua tira como burbujas ok como que se atrapan burbujas cuando entra al agua sí tiene como unas curvaturas en el cuerpo donde pones y hace como que esas burbujitas cuando recién salió eso yo veía y leía que eso hacía un game changer no sé qué bueno me comí te comiste la idea me comí la idea lo agarré y lo tiré no sé si haya sido eso no sé qué pero el caso es que jala el caso es que jala y jala bien jala buenísimo y particularmente era como que sí me filtraba lovinas lovinas grandes ok cuando ibas como por una pieza buena sí 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 lo tirabas sí por ahí en instagram debo tener una de las primeras fotos viejas que subían por ahí está una con un un racebook ahí en la miguelidad muy buenísima ese señuelo muchos años lo usaba muchísimo ok era como que mi caballito de batalla el racebook sí ahí sí no tengo nada que decir nunca lo he visto no lo conozco hermano muy muy bueno hermano ese ah bueno yo ya me brinco a los camarones artificiales ah no específicamente los de sabas year pero no se nota hermano hermano bueno ya ahí entramos sabas year patrocinador mío durante cuatro años pero fíjate yo voy a entrar ahí un poquito porque sí fue un antes y un después para ti esa madre hermano yo recuerdo totalmente cuando los empezaste a usar fue como que no mames esta madre o sea a mí los camarones y lo estaba platicando con el capitán Mena los días que pescamos los camarones nos resolvieron o nos han resuelto una cantidad de días de pesca en los cuales uno diría no este día es un mal día de pesca no está jalando no jala nada a tirar camaroncitos al fondo y te resuelve y esa puede ser la diferencia entre no sacar nada y sacar seis siete piezas coconacos yo no sabía la cantidad de coconacos que había en la bahía hasta que empecé a tirar camarones artificiales pero muchísimos y algunos de muy buen tamaño he agarrado pargos de muy buen tamaño para mí son como agarrarse uno de dos kilos una tarde recuerdo que me dijiste lo vi la foto por la tarde saqué una vez uno también como de dos y feria este verano pasado saqué un día malísimo con el Mena sabes que vamos a tirar los camaroncitos está tirando el camarón pequeño saqué varios coconaquitos así chicones y le dije vamos a tirar el camarón grande ya lo último y a las doce del día a las doce del día saqué un pargo de dos kilos con el camarón en el fondo o sea entonces pescas lo que no lo que nadie más está pescando o sea esos son peces a los cuales nadie le está presentando un señuelo hermano de hecho yo recuerdo una vez muy marcada iba Humberto ibas tú y iba yo y con el Mena obviamente ya sabes Humberto y yo estábamos tirando señuelos duros estábamos tirando los milos lo típico del mangle empezaste a poner tú los camaroncitos y fue un tra 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 levantadero o sea así marcaba la diferencia cuando obviamente cuando hay buena pesca tú sabes que cuando hay una pesca lo que sea pero cuando hay mala pesca es cuando tú dices este señuelo o cuando hay mala pesca para los señuelos tradicionales que aquí los señuelos tradicionales todos son de la primera parte de la columna de agua para arriba nada del fondo nada del fondo entonces es para mí si fue yo no digo que fue un game changer porque en muchas partes se usaban desde hace mucho pero para mí aquí me cambiaron muchísimo y lo usé muchísimo y lo sigo trayendo en mi caja de pesca ya no tengo yo una relación comercial con Sabas Year pero lo sigo recomendando muchísimo y son de lo mejor de los mejores descubrimientos que yo he tenido para mis pescas no así lo recuerdo me tocó cuando volviste loco con eso bueno aquí pasándome a otro aquí hay uno que es un mega paletón el señor paletón el 10XD de Striking ese yo me uno a ti en ese no lo traigo notado pero espectacular ese señuelo ese curricán ese paletón yo creo que si es el tamaño de esto es como esto es una es un paletón señor paletón pesa como 11 y media baja si haces el lance lo suficientemente largo baja hasta 25 pies o un poco más pero hermano las piezas que ha dado las piezas que ha dado ese señuelo puffer si yo me atrevería a decir que si vas cuando menos a Bacurato que es como que la presa de lovinas grandes por excelencia aquí en Sinaloa todo lo que lleves lleva lo que te da la gana pero por favor no dejes de llevar dos paletones dos 10XD y que por lo que probablemente muy probablemente regreses sin ninguno pero pero es parte de pero muy probablemente vas a regresar con un nuevo record exactamente cuando suelen dar lovinas grandes cuando nosotros buscamos una lovinas grande que ya decimos ya estuvo bueno de divertirnos y lo que sea vamos a buscar una grande lo tiramos y también pero no significa porque muchas veces cuando tiras un señuelo grande muchas veces dices bueno yo sé que no voy a tener tantos piques pero me bajaron una grande no también también te jalan lovinas de 3, 4 libras claro muy bien porque está hasta grabado eso en la isla en el columpio que siempre nos ha gustado pescar donde saqué la lovinas grande recuerdo que antes del pique de la lovinas grande había sacado una lovinas que estaba del tamaño del paletón del 10XD particularmente siguiente lance pum se pega la lovinas de casi 10 libras pegamos ahí sí exactamente ese señuelo ese paletón es espectacular buenísimo hermano buenísimo recuerdo un video en particular que hiciste con con Juan Carlos Juan Carlos fue una locura ese día no salió ninguna de 10 libras pero en cuestión de una hora en el mismo punto castiándole la misma punta le sacamos yo saqué dos de 8.2 libras las dos de 8.2 libras salieron como unas cuatro o cinco de arriba de siete de siete libras y cacho las que te dé la gana de cinco libras y y Juan Carlos por el tema creo que también sacó otra de ocho libras y sacó también varias de cinco o seis y y luego fíjate curioso en esa vez en particular de hecho en mi video que hicimos de esa pesca se ve yo estoy hablando ya con una de la mía de ocho libras y Juan Carlos estaba tirando con un 8xd yo estaba tirando un 10xd el que seguía para abajo de tamaño estaba tirando Juan Carlos y estaba sacando más chicas estaba sacando de tres y cuatro libras y yo traía en mi bolsa yo traía otro 10xd y en el video se ve así como que ahora se mete a la cámara Juan Carlos dice ahora le voy a tirar este que le quita a Jorge lo agarró de mi caja y lo puso y sacó el de ocho libras o sea como que las más grandes estaban un poquito más abajo exactamente y el 10xd que bajaba que baja como unos cinco o siete pies más que el otro lo hizo llegar a esas lovinas ese señor es super hermanos buenísimo recomendación no traten de usarlo en tiempo de invierno en temporadas de calor exactamente pero espectacular chulada yo traigo yo traigo el Twitch Reaper también de Sabas Gear este ya es como la etapa de Sabas Gear pero el Twitch Reaper también fue otra revelación para mí yo creo que yo no pescaba con ese tipo de señuelos que el Twitch Reaper viene siendo como una especie como de paciente hundido entre paciente hundido y un Twitch bait pero el movimiento con cierta cadencia puedes trabajarlo casi como un paciente hundido hay medio robalos al por mayor pargos al por mayor en alta mar medio dorados hay varios tamaños lobinas también me dio bastantes en todos sus tamaños es buenísimo a mí el que particularmente el que menos me gusta de todos los Twitch Reaper es el más grande hay una versión offshore como para túnel que está bien está padre pero no me parece tan bueno por ejemplo como un Max Tick de Savage pero todos los demás el de 11 centímetros el de hay uno de 11 uno de 9 uno de 7 centímetros todos buenísimos a mí me encanta tú te tocó a mí me encanta también los dorados hermano los dorados le sacamos hermanos dorados pargos es buenísimo es una belleza hermano Twitch Reaper Twitch Reaper de Savage muy buenos recuerdos en el Twitch Reaper también de nuevo yo ya no tengo relación comercial con Savage mil veces recomendado un video es un señuelazo es un señuelazo totalmente es un muy buen señuelo yo aquí traigo otro que digamos que este descubrimiento para mí tiene no tiene tanto pero las gomas los vinilos los los tipos swimbaitsitos ah gomitas gomitas tipo do a tipo swimbaits con cola de bota con cola de bota exactamente no hermano esos señuelos en particular las las veces que pesqué ahora en Honduras digo porque pues Honduras es la locura pero hermano yo ahí como los vi y yo los yo los trabajaba muy diferente ok obviamente y el crack en salud si debe estar viendo el clip el video donde sea que los estemos estén viendo el episodio este tuvo mucho que ver en el sentido de la forma como pesca tú sabes que Charlie tiene muchísimos años pescando en particular en Costa Rica de esa forma llegueadita que no se usa particularmente aquí aquí es más arrastrado recobro constante cerca del fondo entonces yo cuando veo como lo trabaja Charlie dije yo esta esta aplicación en playa en algún otro seguro seguramente va a pegar porque va a pegar y a mí digo es reciente pero no a mí me me gustó muchísimo y yo sé que es un señuelo que se ha usado por muchísimos años está comprobadísimo pero para ti lo acabas de descubrir lo acabas de descubrir recientemente y no hermano es buenísimo 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 como tal la gomita la gomita tan sencillo claro y tan conocido por mucha gente pero recomendadísimo buenísimo y lo importante de esto es eso lo que les digo la acción porque solemos aquí se suele aquí en México usarse tirarlo fondito y arrastradito el simple hecho de hacer esas variaciones con los tirones o lo que sea hace una reacción totalmente diferente y el resultado ahí está lo viste de primera mano pero marcadísimo excelente a mí me encantó sí sí totalmente fíjate a mí particularmente ese tipo de gomitas también no las he tirado tanto pero me han dado he tenido algunas capturas buenas pero no es un señor al que recurro mucho pues hermano es que es eso yo sé que la zona donde estaba era totalmente diferente pero yo sé que haciendo esa aplicación aquí me refiero aquí en playas en Mazatlán o lo que sea una zona robalera en el manglar también yo sé que va a ser va a ser algo totalmente diferente pues yo te voy a mencionar algo similar el el buctel jig que lo mismo o sea tú estás hablando de una gomita armada en un jig head exacto armada en un jig head yo descubrí los buctel jig pescando tucuneres en Colombia me enseñaron a pescar yo los había usado acá como que como los usan un poquito aquí en las pescas de playa ya había sacado ahí como cositas chiquitas nada del otro mundo yo sé que aquí se usan de manera muy exitosa en pesca de playa para robar los grandes y cosas así pero eso de usar las versiones que no son tan pesadas que son de media onza de tres cuartos de onza y castearlo dejarlo caer un poco y ta 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 y como que tres cuatro tirones mientras recobras ta 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 pausa ta 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 pausa que allá en Colombia para los tucunares es por excelencia y que yo lo vi eso allá y que dije esto esto por el desplazamiento horizontal vaya me late que puede funcionar dos tres para el manglar así lo pensé yo pensé para los pargos y si bien si saqué pargos así mi pargo más grande de manglar fue con un buctel ha sido con un buctel jig así pero robalos hermano particularmente robalos ese año es el año que más robalos yo he sacado aquí en el manglar que en los manglares de aquí de Sinaloa tenemos más pargos que robalos no son vaya hay mucho más de hecho ahorita que dices eso pasó que en Honduras es pargo pargo y aquí es como que robalos que curioso hay menos hay menos pargos menos pargos o más difíciles allá de capturar claro y aquí lo que mencionamos el valor viene de la escasez exactamente pero qué curioso pero sí entonces mi pargo más grande que he pescado yo aquí en un manglar vino con un buctel jig mi robalo más grande que tampoco no es gigantesco ni mucho menos pero el robalo más grande que he pescado aquí también ha sido con un buctel jig entonces totalmente es un señuelo que súper versátil que lo puedes pescar más lento más despacio cerca del fondo o a media agua o lo que sea exactamente que es algo similar a lo que platicas de la gomita sí las variaciones que le puedas ir implementando totalmente traes uno más uno más traigo aquí que este también es una hace que dos años yo creo que lo empecé a usar el slider hermano el slider de marín ese slider es un paseante ok hermano ese también me ha dado muchísima pero muchísima pesca no sé no sé qué sea porque puedes decir es que es un paciente como cualquier otro no sé qué sea el nado no sé qué pero produce pero no hermano a mí me ha funcionado muchísimo muchísimo no sé qué sea como te digo tal cual si el nado el ruido el no sé pero a mí me ha dado pero últimamente te ha dado muy 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 buena pesca muchísima muy buena pesca en Colombia ni se diga en Colombia me fue muy bien y pues en el manglar también me ha funcionado perfecto y los tiró para la lobina también también para la lobina ahora que nos vivimos en Bacurato en Bacurato bueno ahora digo ahora digo ahora porque el video se acaba de subir hace poco pero en enero si nos fue te acuerdas que agarré agarré muchísimas muchísimas con superficie tiene eso que te digo no sé qué sea pero suelo tirar otros paseantes pongo ese y es es efectivísimo no sé si es el nado no sé realmente la aerodinámica que tengo o sea no sé pero el caso que jala el caso que jala durísimo durísimo muy muy bueno muy bueno me ha funcionado bastante bien ok ok pues yo traigo ya el último nomás a ver échate los stick baits farías los stick baits de farías para la pesca offshore para la pesca que es una pesca que vaya tengo poco que empecé a hacer pero esa pesca de atunes de gallos casteando desde embarcación los stick baits farías que son es un señuelo perdón un señor artesanal hecho a mano aquí en México de un fabricante mexicano de excelente calidad tiene un nado espectacular unos acabados muy bonitos súper resistentes y es un señuelo que me ha dado si me pongo yo a pensar de qué señuelo me ha dado más atunes y pesca de ese tipo farías definitivamente a mí ahora que lo vimos en Sayulita cerca de Sayulita exactamente Sayulita donde vive el buen farías me estoy quemando por usarlos hermano no he tenido la oportunidad no he podido la verdad si ese señuelo lo vemos con el snook mafia claro lo vemos muchísimo produciendo constantemente claro en un charter que a eso se dedica y que vas a buscar que tus clientes tengan pesca por excelencia es lo que se van y pues tú lo mencionas también lo hayas puesto ahí claro atunes gallos mi cubera hermano tienen una particularidad aparte que tienen muy buena acción tienen hunden relativamente rápido entonces para el caso de las cuberas o ese tipo de cosas que lo puedes dejar lo puedes tirar lo puedes dejar caer baja más o menos rápido y lo empiezas a trabajar a tirones y trabaja muy bien y luego la resistencia que tienen exactamente que sacas lo que saques tunas gigantes y lo que sea ahí están para volverse a usar sí 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 lo vuelves a usar una de mil veces más pero sí hermano esos son todos los que yo traigo anotados la verdad me hizo recordar cosas muy muy padres con los señuelos hermano si ustedes tienen por ahí señuelos que les hayan denos su top 5 exactamente pónganos su top 5 de cuáles señuelos son los que más pesca les han dado para ver si concordamos en algunos o si ustedes tienen totalmente o a lo mejor nos hacen recordar alguno que tengamos olvidado que se nos haya pasado por ahí exacto me gustó me gustó hermano pero bueno hermanos espero les haya gustado este episodio nos vemos y nos escuchamos en el siguiente podcast